Hola, mi nombre es Yodana Martis, soy la directora de vinculación con el medio de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy quisiera invitarte a ser parte de nuestros cursos y diplomados que se imparten hoy día en este mundo globalizado que tiene tantos problemas. Estamos enfrentando el cambio climático, tenemos problemas de logística, de transporte y una serie de otros inconvenientes que hacen que nuestra agricultura cada día sea más competitiva y que tengamos que lograr nuevas competencias e innovaciones para poder desarrollarnos como profesionales. Es así que te invito a participar nuevamente en nuestros cursos y diplomados y ser parte de nuestra red de profesionales.